Don Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital y director también de Con España. Cuesta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, aquí comiendo palomitas. Hombre, esto si no fuera, yo siempre me gusta ir, no es mía la farsa evidentemente, y ya lamento tener que recurrir a fuentes ideológicas que no son las mías, pero nos gusta ir de la tragedia a la farsa, porque ya si no nos pegamos un tiro, metafóricamente por supuesto, o nos vamos por la frontera del más, que cada día, por lo menos algunos como yo lo tenemos más claro. Divertido digo, después de ver la payasada, el número de circo que montó ayer la señora Ponsatí, con el no sabe usted con quién está hablando incluido, y la clave incluida, no había ni cien tíos allí. Y después se pira, y qué valiente, por lo menos Fraga se abrió la camisa y le dijo a los guardias civiles, disparen contra mí, cuando todavía no estaba muy claro lo que podía pasar. Esta vuelve cinco años después cuando sabe que como mucho le va a caer una multita. Eso por un lado, Carlos, la escenificación, campaña electoral, Junts, que por cierto muy cabreos con los de Esquerra, y luego Marlaska, qué tenemos que hacer con Marlaska, para que este tío se vaya. Esta mañana, mira que Ana Vázquez, yo estoy enamorado parlamentariamente de Ana Vázquez, pero ha estado sembrada esta mañana, cuando le ha dicho, usted ya no es que no tenga, no esté habilitado para seguir siendo ministro, es que no está ni habilitado para volver a la carrera judicial. Esto es lo que hay. Bueno, pues eso es lo que hay. A mí la parte que me molesta de toda esta historia, más allá de que evidentemente ellos quedan como lo que son, es decir, Ponce a ti queda como lo que es, una persona que se marchó huyendo para no tener que dar explicaciones ante la justicia de lo que era un golpe de Estado, a mí lo que me fascina de toda esta historia es quién se lo ha puesto tan fácil, quién les ha regalado este acto publicitario. A mí, lo que haga ella, deje de hacerme, a su cobardía. Evidentemente una gente que antes de plantear una independencia está mirando a ver cómo solicita dinero para llenar las arcas para esa supuesta independencia, yo creo que simplemente con eso ya quedan retratados. O sea, ellos son lo que son. A mí lo que me fascina es quién les ha abierto las puertas del castillo. O sea, todo sistema democrático, todo Estado de Derecho, se basa en un castillo constitucional y alguien ha abierto esas puertas y ha permitido que esta gente entre. Entre que entren ellos, que entre Jones, que entre Bildu, que entre todo lo peor y todo lo que está destinado, de hecho, y además así lo dicen ellos abiertamente, a destruir precisamente ese marco constitucional. Y ese partido es el PSOE. Es decir, esta persona, Ponce a ti, vuelve porque le han retirado los delitos. Vuelve porque sabe que ella no va a ser encarcelada. Vuelve porque sabe que no va a ser llevada a prisión ni tan siquiera a pasar una noche. ¿Por qué? Porque es imposible que el juez de arena acabe justificando una prisión ni tan siquiera a cautelar, preventiva, etcétera. No puede hacerlo. Básicamente porque la pena que va aparejada sería la de inhabilitación política. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De veras lo que montó esta gente es digno de una inhabilitación? Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando miran a gente que comete otros delitos y que está en las prisiones y le dicen mira, tú por haber robado a tal, con una situación de indigencia, con una situación de indigencia, tú estás dentro de la prisión. Y sin embargo, estos señores que malversaron millones por todas partes, que destrozaron la convivencia en un país, que utilizaron infraestructuras públicas, en el caso de esta señora, directamente a la Consejería de Educación, todos los colegios, no para educar, sino para adoctrinar y posteriormente para organizar dentro de las aulas un golpe separatista, que las consecuencias seguimos viéndolas. Más de 5.000 empresas se han marchado. En estos momentos, la diferencia de renta per cápita de una comunidad que llegó a tener más riqueza que la madrileña, es de 2.500 euros a favor de la madrileña, es decir, los han destrozado, que han generado un sistema que perpetúa y que estructuraliza por completo la violación de derechos fundamentales, como que un chaval lo tengan que dejar en paz por elegirse de educado en la lengua materna o en la que le dé maldad la maldita gana, que van persiguiendo a determinada gente como se hizo por determinadas unidades, no de los mozos en general, la inmensa mayoría son plenamente conscientes de lo que tienen que hacer los perpetuosos de la Constitución, pero no algunas de las unidades que ellos seleccionaron para seguir a gente constitucionalista simplemente porque no les gustaba lo que pensaban. En eso han convertido a Cataluña y cualquiera que lo piense, dice Clara Ponsati, una consejera absolutamente clave en esa mecánica que dio las aulas de los colegios públicos para convertirlas en una especie de fortaleza de un golpe separatista, una pena de inhabilitación y se puede pasear y el mozo que va a detenerla, que no sabe ni qué hacer, la trata con la misma educación que si estuvieses entrando en un restaurante de tres tenedores y dices, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que ha pasado es que determinado gobierno comandado por PSOE-Podemos, Podemos-PSOE, les ha regalado el código penal, el pisoteo al Estado de Derecho y el seguir fabricando ese golpe separatista ahora de una forma soft, como dirían los cursis. Pero tú fíjate si son ridículos, Carlos, a mí, bueno, a Bolaños últimamente le presto muy poca atención, pero a Chiqui Montero, yo la llamo cariñosamente, siempre lo digo, no sea que, en fin, a la ministra Cuchicuchi Montero, que es también número dos del PSOE, como ha degenerado, vuelvo a repetir el PSOE, desde Alfonso Guerra, Cuchicuchi Montero, pues decía, decía esta mañana que es muy positivo, Carlos, es que somos unos inadaptados, es que no nos enteramos, mira, es muy positivo que hayan vuelto porque así responden de sus delitos y además esto es un síntoma inequívoco de normalización. ¿De qué delito? Claro, ¿de qué delito? Si se los han limpiado todos, de normalización de la convivencia en Cataluña. Mira, yo hablo todos los días con Pilar Castellanos y con la gente de Sociedad Civil Catalana, esta mañana he estado un buen rato con Eva Parera, de vez en cuando con Ángeles Rívez, también con gente de Vox, del PP, pues si le siguen apedreando, si no pueden hacer campaña, hombre, pero ¿de qué normalización hablan estos tíos? Pero ¿cómo pueden tener la cara tan dura? Mira, Aurico, fíjate, la mayor normalización, y utilizo su palabra con toda la ironía, es por ejemplo la que hemos sufrido determinadas personas en el País Vasco. Claro. Vivíamos allí y nos tuvimos que marchar. Claro. Y a partir de ese momento, ellos, si les preguntas a ellos, a los separatistas, ellos te dirán a los proletarras que se han normalizado porque evidentemente ya no estamos allí. Claro. Y evidentemente ya no nos podemos quejar ni de que se intente secuestrar a nuestros familiares ni de que se intente atentar. Claro, ya no estás. A eso le llamamos normalización. O sea, están planteando un absurdo jurídico, legal, moral, ético, humano, personal, desde cualquier punto de vista que llegaríamos al absurdo de que si esto lo llevamos, por ejemplo, a una violación, ¿cuándo no hay un enfrentamiento? Cuando permites la violación. O sea, a ese absurdo hemos llegado. Es decir, el Estado de Derecho se ha postrado ante ellos. Se les ha regalado el Código Penal. Se les han perdonado los delitos. Se les ha prometido cuidado con esto en meter sus manazas en los procesos judiciales ya abiertos para perdonar y paralizar las actuaciones judiciales contra más de 300 personas, CDR, tsunamis, etcétera, que tienen delitos muy violentos relacionados con el golpe separatista, el pre- o el post-golpe separatista. Y se ha anunciado públicamente un acuerdo para manosear la justicia hasta el punto de que determinados delincuentes se vean libres del proceso judicial y se vean aparcadas sus causas. ¿Por qué? Porque son de los partidos que han pactado con el Partido Socialista. Vemos cómo en otras comunidades se diseñan porque se ha hecho a escala nacional pero pensando en comunidades autónomas rebajas del delito de malversación de forma que muy sencillo si yo rebajo la pena del delito de malversación y lo rebajo hasta tal punto que tú no entras en prisión ya nadie entrará en prisión y con eso están diciendo que se está acelerando o facilitando cumplir con la justicia. No, se está pisoteando y eliminando la justicia. Tú lo decías Eurico en estos momentos en Cataluña en Navarra en País Vasco en Comunidad Valenciana en Baleares ¿de veras se puede ejercer los derechos que aparecen en la Constitución en materia por ejemplo de educación? De no discriminación laboral por no conocer una lengua que no tienes obligación tienes derecho pero no obligación de conocerla no. ¿Puedes pasearte libremente por muchos de los sitios con un periódico que no sea un periódico nacionalista? Respuesta no. ¿Puedes ser destinado a un guardia civil y estar tranquilo sin que a tu mujer la insulten o siendo tu mujer a que tu marido la insulten? Respuesta no. ¿Te puedes pasear por un bar un sábado noche en determinadas localidades de Navarra irte a tomar algo y que no te apaleen que no te pateen que no te destrocen? Respuesta no. Y estoy aludiendo a cosas que cuentan con una hemeroteca gigantesca. La Constitución española asegura que garantiza los derechos y libertades de todos los españoles en cada rincón de España y que esa garantía es una obligación de responsabilidad de los poderes públicos y lo que han hecho ha sido pisotear romper, tirar y escupir el código penal para que no aparezcan los delitos que se cometen y a eso le llaman normalización. Están locos estos romanos y ya te digo sería todo una farsa si no fuera una auténtica tragedia y claro lo que quieren es que ocurra pues lo que lo que os ocurrió a muchos en el País Vasco a mí me lo contaban muy bien y ya hace unos cuantos años Isabel San Sebastián Román Zendoya lo estás refiriendo tú ahora es decir que la mitad de los vascos más de la mitad tuvieron que cogerle y digo de los navarros tuvieron que cogerle las maletas e irse de allí porque es que les mataban pues este es el sueño húmedo de estos tíos espérate déjame que te dé un dato el voto en las últimas elecciones autonómicas de Bildu de todo Bildu equivale voto arriba voto abajo al de los que tuvieron que coger las maletas o tuvimos que coger las maletas y marcharnos contando con el hecho de que algunos de los que nos marchábamos éramos en aquel momento niños en aquel momento no votábamos y ahora hubiésemos votado como te puedes imaginar las ganas mías de votar algo anticonstitucional son entre cero y ninguna que diría Fernando Simón eso significa que el colectivo de los dañados directamente en el País Vasco y apeados de la posibilidad de votar allí superaría por ejemplo el de Bildu fíjate de lo que estamos hablando dicen no se está normalizando no estáis eliminando una cosa que se llama democracia estamos hablando de por supuesto eliminar la democracia y volvemos a repetir ya están los fascistas ya están los de la caverna no señor en el País Vasco en Cataluña tú lo has dicho bien en Baleares en muchas zonas de Navarra sobre todo en el norte de Navarra no hay una democracia plena y segundo y no menos grave adulteración completa y absoluta de los resultados electorales Eurico tú lo sabes no hay cosa más sagrada para cualquier familia para cualquier padre para cualquier madre que le toquen a su hijo porque están yendo ellos a generar un ambiente de tensión y de marcado sobre los niños en los colegios porque saben que a partir de ese momento te vas y cuando te vas dejas de votar allí y ese es el objetivo están haciendo un secuestro de la democracia y lo sabemos todos los que hemos pasado por esos sitios y mucha de la gente que es inteligente y que lo ve perfectamente por mucho que no haya pasado por allí y ellos están consiguiendo perpetuar el poder separatista y los partidos de corte por ejemplo como estalinista fascista cada uno que lo llame como quiera pero proetarra están consiguiendo avanzar en voto en base a expulsar a la gente pacífica democrática y constitucionalista está claro Carlos Cuesta director adjunto del grupo Libertad Digital y director de Con España Cuesta muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos cuídate y hasta dentro de unos días te envío un abrazo un abrazo muy fuerte